Hola, soy Elena Moreno, autora de Devuélveme la luna. Existen personas que podemos encontrarlas en la vida que te prometen el sol, la luna y las estrellas. Yo titulé a mi tercera novela Devuélveme la luna, porque hay veces que uno necesita, como mi protagonista, que necesita que su viejo amor no le hiciera tantas promesas como le hizo. Está escenificada entre el pueblo donde vivo, Alhorta, y Salamanca, el campo con los animales, los toros en libertad y la controversia que eso significa en este país. Y es un buen lugar para poner un hotel rural y esperar a que las heridas se curen, como hizo mi protagonista, Miranda. Pero como siempre la vida es la que manda, ella recibe un mail de un abogado pidiéndole que le reciba. He resucitado en esta novela el género epistolar. Las cartas, en este caso los mails, los mails y las confidencias que solemos hacer en ellas. Os prometo misterio, emociones y caminar cerca de una mujer que podíamos ser cualquiera de nosotras. Espero que disfrutéis.